Saludos a todos los jóvenes entre 13 a 20 años que estén en Puerto Rico del 3 al 10 de julio. Ya debes estar registrado en el encuentro que se realizará especialmente para ustedes. En este momento estoy en los predios de la Academia Metropolitana donde se realizarán dos de esos encuentros. Verifica cuál de todos los programados hay cerca de ti. Y a continuación les saludan a algunos de los líderes que están preparando todo esto. ¿Logras ver esta camiseta? Esta fue la última camiseta que utilicé para un campamento de verano, año 2019. Por tal razón te estoy invitando a esta nueva versión del campamento de verano. Aprenderemos, nos reencontraremos y haremos nuevos amigos. Así que, conéctate con nosotros en Together. ¿Te pasas horas viendo TikTok? ¿Ya no sabes qué otra serie ver? ¿Y quieres salir de la monotonía? Llegó tu oportunidad. Te invitamos a esta nueva edición del campamento en el cual tendremos actividades híbridas, tanto virtuales como presenciales. Tendremos actividades de deportes, juegos y, sobre todo, ese encuentro especial con Dios que extrañamos de los campamentos de verano. Así que, no esperes más y regístrate. Saludos, te habla el Pastor Angel Rodríguez. Y estoy invitándote a nuestro encuentro juvenil llamado Together, que comenzará el 3 de julio hasta el 10 de julio. Tendremos 4 reuniones presenciales. La primera se llevará en la Universidad Adventista de las Antillas el sábado 3 a las 3 de la tarde. Y la segunda, o la última, se estará llevando a cabo en Arecibo a las 3 de la tarde. Estará con nosotros el Pastor Gustavo Escuarzo. Vamos a celebrar este encuentro de verano de forma diferente, comenzando a calentar los motores. Pero tú tienes que estar allí. Inscríbete. Vamos a colocar el enlace para que puedas inscribirte y participar de las reuniones virtuales y de los encuentros presenciales. Recibirás bendición. Dios te visitará. Y juntos alabaremos su nombre. Te espero. Joven, solamente quiero decirte que estamos emocionados. Así que nos vemos el próximo 3 de julio. Esperamos verte por allí. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!